Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muy Agradecida con la invitación Y aquí estamos Bueno, vamos a platicar Estamos hablando antes de entrar al aire Que es muy interesante Porque conocemos muy bien que nuestro país Es un país ganadero Desde ahí Segundo Se ha venido desarrollando desde hace años Una crianza equina O sea, en la cual hemos visto Como hay diferentes ranchos Que venden No solo ya el equino desarrollado Pero también venden el esperma Para poder esto desarrollarlo Perfectamente a nivel internacional En otros ranchos Por la calidad que se ve acá Pero para esa calidad Y para tener un buen ganado También se requiere darle un cuido Un seguimiento Para evitar esto que vamos a hablar ahorita Los hemoparásitos Háblanos por favor de esto Bueno, como lo acabas de puntualizar Nicaragua es un país eminentemente ganadero Contamos con 7.1 millones de cabezas de ganado Casi una por habitante Eso significa que somos líderes en exportaciones En todo Centroamérica Somos una base y un target Para la mayoría de los laboratorios Por el desarrollo de nuestra ganadería Y también es cierto Lo que acabas de puntualizar Tenemos ganaderos muy importantes Y en la crianza de equinos también Por ejemplo, Lleguada, Majaloba Es uno de los mayores exponentes acá De lo que son los equinos en la crianza Y también el señor Ariel Rodríguez en Jalapa ¿Verdad? Con su rancho, el menor de los potrillos Con sus frisones Y entonces, basado en eso Nosotros necesitamos tener animales sanos ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades hemoparasitarias? Por ejemplo, ahorita con el desarrollo de grandes lluvias Nosotros tenemos esa gran proliferación De lo que son las garrapatas y las moscas Las garrapatas y las moscas Me pueden transmitir lo que es el anaplasma Y la babesia Esto significa En el caso de la babesia Que es un protozoario Que va a ingresar al animal A través de la picadura de la garrapata ¿Qué es lo que pasa? La garrapata viene y empieza a alimentarse De nuestro bovino Pero cuando se alimenta Y parte de la piel Como una forma de cierra Su cavidad bucal Lo que hace es inocularme A través de la saliva La babesia Esta babesia penetra Y empieza a invadir Todo lo que son los glóbulos rojos Entonces, cuando entra a mi glóbulo rojo Supongamos que esta vaquita Es mi glóbulo rojo Esta babesia lo que va a hacer Es explotar ese glóbulo rojo Y me va a producir una gran anemia Y me va a producir Una gran liberación de hemoglobina Esa es la coloración roja Que vemos en la orina de los animales En el caso del anaplasma Me lo puede transmitir Lo que son las moscas Y me lo puede transmitir También la garrapata Pero la anemia Que me va a producir Es extravascular Quiere decir Que ese glóbulo rojo Ya no va a explotar Sino que el mismo sistema inmunológico Se va a fagocitar Ese glóbulo rojo Que está infectado Entonces aquí vamos a decir Que vamos a tener Un 70% De lo que es de anemia En el animal Es decir Un animal para que pueda funcionar En el caso de los bovinos Es de 5 a 10 millones De eritrocitos Por milímetro de sangre Y cuando yo tengo Un problema de anaplasma Llego a perder ese 70% Puedo tener 2 millones ¿Eso qué significa? Que el animal Ya no va a tener Esa cantidad para funcionar ¿En qué? Producción de leche Conversión de kilos Que la hembra Lleva a finalidad Supreñez Entonces todo esto Me produce pérdida económica Al productor Y que posteriormente Me puede producir También la muerte del animal Y esto en el aspecto De la parte bovina Que estabas mencionado Pero esto también en la parte quina De igual manera Se puede dar este tipo De afectaciones Algo tan interesante Lo que mencionaba ahorita Es el hecho De tener cuidado En todo este tipo De situaciones Que se pueden dar Porque en nuestro país Por ejemplo Tenemos ganaderos Que tienen La parte bovina Para engorde Otros lo tienen Para lo que es venta Igual pues Para la parte ya Del desarrollo De lo que es La parte de esa raza Y también Ahí miramos imágenes Y me contabas De la importancia Del hecho De llevar a cabo Este tipo de procesos No solo con el que Lo va a aplicar Sino también El que está Al cuidado De lo que son Las redes O la parte bovina Y también el propietario Porque muchas veces El dueño Conoce poco O conoce Pero no tiene Ese acercamiento Por otro tipo De actividades Que tiene Que estar presente Y entonces Da toda la confianza Al que está Al frente En ese momento Del rancho Para que esté Pendiente De todo esto Hay manifestaciones Físicas Que se notan En la parte bovina Cuando comienzan A tener este tipo De enfermedades Hemoparasitarias Claro que sí Y en este sentido Nosotros capacitamos Al personal Para que las pueda Identificar Los que están A cargo de la finca Cuidando los animales Porque ellos son La base Para que esta empresa No quiebre ¿A qué me refiero Con esto? Nosotros Podemos identificar La enfermedad A través de la anamnesis Como médico veterinario ¿Y qué es una anamnesis? Son todas las preguntas Que hacemos A la persona Que está al cuido De los animales Es como por ejemplo A ti te gusta Una joven O a mí me gustará Un muchacho Y yo empiezo A hacer preguntas Todo lo que necesito Sobre esa persona De igual manera Empiezo a preguntarle A la persona encargada Que cuando empezó A bajar la producción De leche Que cuando empezó Ese animal A moverse De manera errónea Cuando ese animal Empezó a tener Baja de peso Cuando ese animal Empezó a tener Ese pelo chirizo Quebradizo y el suto Cuando empezó Ese lagrimeo En el animal Entonces todas esas cosas Yo las empiezo a preguntar Eso me da una pauta Para saber Cuando más o menos Empezó a manifestar La enfermedad Otra manera de hacerlo Es sacar lo que son Los exámenes de sangre Con frotis sanguíneo E identifico El anaplasma Y la babesia En esa muestra de sangre Para identificar Lo que es anaplasma Obviamente voy a sacar Una muestra de sangre De lo que es la yugular Y para identificar Babesia de la perifera Que puede ser en la orejita O en la colita del animal Una vez yo tengo Esas muestras Las envío al laboratorio Y el laboratorio Me identifica Qué tipo de parásito tengo O si tengo En este sentido Una riqueza Que sería anaplasma Ya cuando yo tengo Este resultado El Ipsa Yo establezco Un plan sanitario Basado en los resultados Del laboratorio Es una recomendación Que sea profesional Con el problema Específico de la finca Pero para esto Esto no lo puede identificar El de la finca A simple vista Tiene que ser Un laboratorio Pero el de la finca Por ejemplo Se puede fijar Cuando lleve el arreo Del ganado Si hay animales Que se van quedando Durante el arreo Si por ejemplo Vemos terneros Que no se pegan A mamar a la teta De la vaca Después de recién nacido Vemos animales Que tienen problemas De locomoción Temblores musculares De manera involuntaria Eso es un problema Muy específico De hemoparásito O por ejemplo Si no nos están Quedando preñadas Las hembras Entonces en ese sentido Yo acaparo Toda esa información Que me brindan ellos Y yo la transpolo A lo que estoy viendo En ese momento Como médico veterinario Yo saco las muestras Pero si yo identifico Un animal Que está en un caso Hiperagudo Y que se me puede morir De aquí a tres días Yo vengo y aplico El protocolo Que es la trilogía Del éxito En el animal Ok Ahora un animal infectado Esto puede afectarte Lo que es A los diferentes Bueno A los otros animales Que tienes ahí En la finca O sea Un ganado infectado Te puede afectar A los demás Y esto comienza A haberse perjudicado Ya lo decía Porque no solo En la parte de producción En la economía Y se va afectando Obviamente A futuros Diferentes aspectos O O no Si uno se infecta Lo puede tratar A tiempo de evitar Pero cuando ya encontras Uno Tendré obviamente Un nicho De ese mismo ganado Que puede estar infectado Así En el caso De cuando ya encontramos Un animal positivo En un nato Generalmente Lo que vos vas a sacar Muestras es del 10% De la ganadería Que estás buscando Si ya encontras positivo Lo recomendable Es tratar a todo el ganado ¿Por qué? Porque el 5% De la garrapata Está sobre los animales Pero el 95% Está en el pasto Entonces ¿Qué es lo que pasa? El error muy común Que comete el ganadero Es decir Por contar pesos y centavos Voy a tratar Solo los animales Que están con la sintomatología Clínica más severa ¿Qué es lo que hago yo Cuando yo llego A buena finca? Hago un corte De los casos Hiperagudos Los casos agudos Y los casos sospechosos Oye, Mariano Mira para que mire Sintonía General Desde Matagalpa Saluda a don Jorge Elizondo Dice él ¿Qué hacer para desaparecer Las carrapatas del campo? Por favor Dame recomendaciones Nosotros con los que tenemos Perros Sufrimos Cuando tenemos una carrapata Fumigamos tantas veces La casa Igual en la parte de la rama Ahora en el campo ¿Cómo hacer esto? Eso íbamos a puntualizar ahorita Totalmente del campo No la podemos desaparecer Es una utopía, ¿verdad? Pero sin embargo Hablamos del 5% De los animales Que generalmente lo tratamos Pero el 95% De los pastos Yo tengo que limpiar Mis potreros Que es lo que pasa El ganadero se enfoca En sus animales Pero no en la limpieza De los potreros ¿Cómo se hace? Aplico este protocolo La trilogía del éxito Sobre todo los animales ¿Qué es lo que vamos a ver? Si nos ponen el video ahí Por favor De esta parte De una aplicación En un rancho De la trilogía del éxito Comentanos, Adriana Ese es el rancho Gran Lago Del señor Andrea Caproti ¿Verdad? En Río San Juan Y bueno Básicamente lo que hacemos nosotros Es que también trabajamos Limpiando los potreros ¿Y quiénes lo hacen? Esos animales Que están gorditos Hermosos Así como yo Que aguantan mucho Entonces aplicamos Todo ese protocolo Sobre ellos Aplicamos un aceitito Sobre el lomo Que eso es lo que va a hacer Ir recepcionando Todas aquellas garrapatas Y las va eliminando Entonces ¿Qué es lo que hago? Esos animales Como punta de flecha Los dejo 3 a 4 días En esos potreros Una vez que estos animales Limpiaron Detrás de ellos Viene el resto de los animales Así como los becerritos Que también se les aplica El protocolo Es interesante Entonces este tipo De estrategia Para poder obviamente Limpiar los potreros A veces de la garrapata Busca aquellos Que se miran más macizos Aquellos que están bien desarrollados Aquellos que se miran bien fuertes Se aplica este tratamiento Y están 3, 4 días ahí Y ya después pueden entrar los demás O sea muy interesante Pero aquí estamos viendo Algo importante No solo es el hecho De Y vos lo mencionabas Cuidar el ganado Es el hecho también Cuidar de los potreros Donde ellos se alimentan Donde ellos andan Porque yo decía Es una etiopía El eliminar totalmente Toda la garrapata Pero perfectamente Se pueden controlar Y evitar de que estén En zonas donde se mantiene El ganado Y a la vez El hecho de que Va a mantenerse El dueño feliz El que administra el rancho Y está velando por toda La parte bovina O equina Perfectamente confiado De que está bien trabajado Y bien cuidado Y también el veterinario De saber que no tiene que estar Yendo de forma constante Porque obviamente Algo en el cual También se mira Tu trabajo reflejado Que ve el desarrollo Y el proceso de esto Mi estimada El tiempo a veces Se nos va rápido ¿Viste? Entígense Se nos va rápido Pero ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? Por favor Para todos aquellos Ya mirarte Que de Matagal Patán Y no solo Matagal Pero te apuesto Que Chontales Estelí Buaco Nos podemos ir a Ramos ¿Viste? También Porque hay gente de allá Y si nos vamos a Occidente Te apuesto que la gente De Chinandega La parte de Oriente Granada Y también Rivas Están al pendiente ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? Sigan llamando Para que se me llaman Bueno ahí aparecen Creo mis números En pantalla Esos son mis números Nosotros tenemos La sede en Acoyapa Chontales Nuestro distribuidor Es Inceba Estamos ubicados A nivel nacional Pero no solo Trabajamos con ganadería Tenemos una línea Paraquinos Porcinos Aves de combate Que son los famosos Gallos de pelea También nosotros Los trabajamos Con programas Con programas De cuido Para navaja corta Y navaja larga Y nos pueden identificar Por ejemplo En el video Pasaste un trabajo Que hicimos en Guapi Industrial También trabajamos Con el señor Andrea Caprotti Y ahora con el señor Tercero Nosotros nos desplazamos A nivel nacional Yo te hago directamente El protocolo sanitario Voy Te aplico el producto Y capacito A tu personal De cómo aplicarlo De manera correcta Nosotros no solo Somos médicos de oficina También andamos En campo Me encanta Eso que acaban de mencionar Andan en el campo Y es lo mejor Porque te capacitan Te ayudan Te dan todo ese seguimiento Que requerís Para que tu ganado A la parte quina A la parte también De lo que es Los cerdos De igual manera Aves Bueno si usted gallero Perfectamente El poder darle Un seguimiento Un tratamiento Un cuido Y una alimentación Requerida De adecuada Ya escuchábamos Cuantas cabezas De ganado Hay en el país De igual manera No solo el ganado También la parte De quina Hay bastante desarrollo De ello En nuestra región En nuestro país Que mejor hacerlo Con gente Que es especialista En la materia Expertos Con conocimiento Y con También trayectoria Este Madriana Muchas gracias Un placer caballero Gracias por haber venido Bendiciones Saluda a toda la gente De Coyapa Chontales Viste Toda esa gente Santo Tomá A Coyapa Muchas gracias A todos que están al pendiente Nos vamos a la pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua Gracias por ver el video.